¡Suscríbete! La orquesta es como un humilde homenaje que quisimos hacer al Solar, vamos a decir que ese evento social que representa tanto para el cubano, para el cubano común, para el cubano corriente y bueno, creo que fue lo que pudimos hacer al respecto. La música que hace Mike en el grupo aquí en Sonder Solar es muy distinta, difieren en muchos aspectos, la instrumentación a veces cuando hace la percusión de la base rítmica del grupo es muy diferente, entonces es algo que realmente llama a ver, yo siempre trabajé en grupos tradicionales y demás y entonces cuando llegué aquí y vi realmente aunque empezamos con un grupo netamente era tradicional y después fuimos avanzando y hicimos esta gran orquesta, realmente la música que hace te llama, te jala porque es algo distinto. Integrar ahora Sonder Solar significa un reencuentro, tuve la oportunidad de trabajar anteriormente con Michael y hasta que me llamó ahora para formar parte de este maravilloso proyecto que creo que es algo de lo más novedoso que está ocurriendo actualmente en la música cubana sin demeritar a otros grupos que ya tienen trayectoria y otros que están haciendo cosas muy interesantes también. Y yo en mi vida había cantado, o sea, haciendo coro y demás, pero no cantando en un grupo llevando la rienda de un grupo, bueno, porque los cantantes realmente son, independientemente de que todo el mundo es importante, los cantantes son los que, la cara visible del grupo, son los que jalan el grupo, ¿no? Y entonces me dijo, tienes que soltar la guitarra y tienes que cogerla a cantar y digo, bueno, Michael, vamos a cantar y aquí he aprendido bastante. Tengo que decirlo así porque llevo al grupo a través de otro músico de aquí de la orquesta que me invitó. De hecho, tengo que decirlo, bueno, soy fundador del grupo cuando empezó a raíz, ellos me llamaron y me han mantenido hasta ahora y he aprendido bastante. Aquí en el Sonde Insular ha sido una escuela realmente para nosotros. El trabajo sí, ha sido intenso hasta hoy, ha sido muy intenso hasta hoy, no hemos parado de trabajar, nunca hemos parado de trabajar. Cuando han habido menos, cuando han habido más posibilidades, cuando no ha existido nada, nunca hemos parado de trabajar. Hemos sido lo más constante que hemos podido, hasta donde más hemos podido llegar. Y bueno, ya hoy podemos decir que tenemos, digamos, como estos resultados sobre lo que hacemos. Bueno, realmente la importancia de estar en Sonde Insular es porque, a mi entender, estamos rescatando y revolucionando a la vez el quehacer de la música cubana actual. A veces ya el público estaba saturado de lo muy tradicional o de lo muy contemporáneo. Entonces nosotros creo que hemos encontrado un balance no ideal, porque ideal no hay nada, pero creo que hemos encontrado un balance adecuado de cómo hacer la buena música cubana. Voy a publicar tu historia en todas las redes sociales, pa' que la gente me vea. Como tú te pones cuando sale, repítelo otra vez que se pega. Voy a publicar tu historia en todas las redes sociales, pa' que la gente me vea. Publicáselo todo, que todo el mundo lo vea. Voy a publicar tu historia en todas las redes sociales, pa' que la gente me vea. Bueno, distinguir como distinguir, lo distinguen muchas cosas. La familiaridad que tiene el colectivo, es más que es una gente que da muchas oportunidades a sus músicos. Nos ayuda y nos impulsa a superarnos. Entonces creo que eso distingue mucho el trabajo de Sonde Insular. Desgraciadamente, por muchos aspectos, esta temporada pandémica, por decirlo así, no ha sido buena en muchas cosas. Pero bueno, nosotros hemos podido sacar lo mejor de esta temporada, de esta mala situación. Y lo hemos revertido. Estamos sobre la producción de nuestro primer disco, de cuyo disco ya se han lanzado tres singles, que han tenido muchísima aceptación en América, en Centroamérica, en esta parte, vamos a decir, norte-sur de Estados Unidos, en Canadá, en Europa, países como Italia, Francia, Alemania. Estamos ocupando, estuvimos recientemente ocupando con uno de estos temas por sexta semana consecutiva, el primer lugar del Top 15 de Saoco Latino en Perú. Una emisora que, bueno, está completamente, por más de 20 años ya, está destinada a la difusión de la música cubana. Ahí estuvimos por seis semanas como el mejor tema a nivel mundial de la música popular bailable cubana. Entonces, imagínate lo que significó eso para nosotros, lo que significa, y creo que será un recuerdo que debemos de por vida. Y bueno, este tema y otro tema, el segundo que sacamos, que lanzamos de este disco, está también en el primero y segundo lugar del Top 100. Es decir, los 100 mejores temas que se han escuchado, todo este tema de la música popular, de la salsa, pero aquí sí ya incluye salsa Colombia, salsa Puerto Rico, ¿entiendes? Entonces, claro, esta convocatoria para este Top 100 se cierra en diciembre. No tengo entendido hasta ahora que buen resultado pueda traer eso, pero bueno, el resultado que pueda traer no nos interesa, sino que lo bueno es que, bueno, han sido malas personas que nos han conocido y, bueno, han sido malas personas que se han suscrito al canal de nosotros. Él llega con una propuesta, casi siempre nosotros le decimos, hermano, tú estás loco, por favor. Entonces, entre todos aportamos algo en los trombones, en el bajo, en la percusión. Entonces, de esa confluencia de ideas creo que es que ha salido todo el trabajo que estamos, que hemos llevado a cabo en estos dos años ya de orquesta. Felicísimo por estar aquí y estaré. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, yo creo que la gente, o me gustaría que la gente escuchara La Razón del Solar porque, resumidamente, no somos, vamos a decir que no tenemos una temática en textos de tipo arrogante, ni mucho menos, sino que nos esforzamos constantemente. Cada vez que hacemos un tema lo pensamos bien entre todo el mundo y tratamos simplemente de que nuestra historia sea la historia de muchas personas. Es decir, que no la hacemos propia, no la hacemos única, centrada en una vivencia personal de nosotros, mía propia como compositor, sino que siempre buscamos la forma que nuestra historia sea el reflejo de muchas y muchas historias. Creo que ahí está el secreto de la música, de la canción como tal. Es por eso que, bueno, los exhorto a que escuchen La Razón del Solar. Canta por la noche, canta por la marua, que será, que será, que será, que no quieres vivir y tú no quieres tanta, tú no quieres tanta.